Radio Santa Rosa 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 Siempre alguien más indefenso. Entonces ya en cierta etapa de su vida se va a convertir en una violencia más explícita, ¿no? Ya va contra otro ser humano. Incluso ya está más grande, podría ser que también se, no sé, pueda ser un, no sé, un agresor ya de la pareja, de los hijos, un padre con historial de violencia, ¿no? Puede ser. Inclusive mañana más tarde puede atacar a aquellos mismos que los llevan hoy a observar al niño estas corridas bárbaras, ¿no? Esa violencia que va a recibir ahí mañana pasado más tarde puede reaccionar contra aquel que está llevando a aquel niño a estas corridas, a estas peleas de gallos, a estas peleas de perros. Puede también eso ser. Claro, porque es, es, le estamos enseñando a la persona como que la violencia no tuviera límites, como que fuera buena. Entonces, obviamente que va a poder también vivir esa violencia y la puede descargar contra la persona que lo ha llevado. Y yo creo que eso es muy importante analizarlo porque eso nos va a hacer entender cuál puede ser la reacción de este niño, cuál puede ser nuestra siembra con este niño al llevarle a este tipo de recintos en los cuales, pues, el salvajismo es imperante. Y ese salvajismo mañana pasado más tarde puede revertir en los padres, en los hermanos, en los hijos, en la familia y luego en la sociedad y convertirnos, pues, en lo que hoy somos, una sociedad fría, fría ante el dolor humano mismo. Por ejemplo, hay congresistas que ganan unos sueldos abultadísimos y hay personas que ni siquiera tienen fuente de trabajo y eso, pues, nos convierte en seres fríos. Porque tenemos ya desde el punto de vista, desde los niños que recibimos este tipo de información en estas corridas, pues, nos hace después temperamentalmente fríos y no reaccionamos ante las cosas. Hay un tema que, bueno, la señorita que ha escrito habla, ¿no?, de las entradas a menores con una tarifa reducida. Hay un tema del que se habla muy poco y es el tema de las escuelas taurinas. Que es una escuela que, por lo general, comienza a finales de año o a comienzos de año, como para decir, bueno, chicos, tengan unas vacaciones útiles, ¿no? Y lo triste es que, bueno, a los niños, porque las escuelas taurinas se invitan a participar a los niños desde los 10, 12 años y, bueno, cuando hacen sus clases, tanto prácticas como teóricas, también se les invita, se les invita a que asistan, ya ni siquiera le venden la entrada a menor precio y no le dicen, no, ahora toma tu entrada gratis y vente a ver una corrida de toros, ¿no? Entonces, es algo que la verdad, en vez de incentivar a los niños valores de respeto, de, no sé, desarrollar compasión por el más débil, por el que te necesita, pues estamos enseñándole con armas, con espadas, con banderillas, este, cómo matar, por dónde tiene que entrar la espada, ¿no? Este tipo de cosas, estamos contaminando toda la psiquis, toda la mente de un niño, entonces después, pues, no nos quejemos, pues, de los niños del bullying y después, lo triste y lo lamentable es que hay gente, lo hemos visto en el Congreso, que son los grandes defensores de nuestras, este, tradiciones, ¿no? Dicen defender todas, pero bueno, algunas más que, más que otras en el caso de las corrida de toros, y después salen diciendo, no, el niño tiene derecho de ir a ver su corrida de toros, ¿no? Entonces, después también salen diciendo, yo estoy a favor de una campaña anti-bullying, ¿no? Entonces, o es gente que no analiza bien de qué es lo, de qué está hablando, o bueno, están tan desesperados porque esta tradición sangrienta perdure que no les interesa nada más, ¿no? Terrible, y lamentable que tengamos que estar conversando aquí en la radio de cosas aparentemente un poco, pues, negativas para la humanidad, pero hay que tocar el tema y hay que analizarlo y hay que seguir enfocando este tema que creo que es importantísimo porque muchos de nuestros problemas que tenemos como sociedad humana pueden tener sus orígenes, pues, en este tipo de actividades donde los niños empiezan a ser insensibles al dolor humano, al dolor de nuestros hermanos menores. Vamos a ir al corte de conversar, vamos a regresar para conversar con Hernán, que está aquí también con nosotros, aquí le agradecemos a Hernán, también a Dianita, que acaba de llegar, y a Martín, que están aquí con nosotros. Muchas gracias, entonces, por estar aquí, chicos. Vamos al corte, regresamos, no se muevan. Con años de fundación, Radio Santa Rosa, la primera emisora católica del Perú, se complace en invitar a todos sus oyentes a la gran cena de gala por su aniversario. Día, sábado 26 de octubre de 2013, horas a las 5 p.m., en la Asociación de la Policía de Investigaciones, ASPID, Avenida 2 de Mayo, 840, San Isidro. Esperamos contar con su gentil asistencia. Informes, en Girón, Camaná, 170, Lima. Y llamar al teléfono al 427-7488 o al 426-6587. ¡No faltes! Comunicando buenas nuevas en tu vida, somos Radio Santa Rosa, 55 años, contigo. Está sintonizando Radio Santa Rosa, la primera emisora católica del Perú. Es Santa Rosa, tu mejor compañía. Bien, seguimos acá con los integrantes del Movimiento La Oveja Verde. Movimiento que pueden encontrar en el Facebook, ubíquenlo en el Facebook así, Movimiento La Oveja Verde. Estamos buscando a personas que puedan integrarse y que puedan ayudarnos a desarrollar, pues, un planeta Tierra mejor, sin necesidad de estar con el dolor de los hermanos menores, ni cosa por el estilo, ¿no? Hernán, ¿qué piensas tú de todo esto, Hernán? Mira, justo quería hacer una reflexión, un poco, haciendo recordar un poco la historia, ¿no? En la relación de la Iglesia con una de las actividades íconos del matrato animal, como fue una corrida de toros, ¿no? Bueno, esto es conocimiento público, ¿no? Que allá por el año 1567, o sea, hace bastante tiempo, el 1 de noviembre, es exacto, el Papa San Pío V, promogó la bula, que nos decía lo siguiente, Considerando que los espectáculos taurinos no tienen nada que ver con la piedad y caridad cristiana, y queriendo abolir estos espectáculos cruentos y vergonzosos, no de hombres, sino del demonio, prohibimos terminantemente bajo pena de excomunión a los que permitan la celebre de estos espectáculos en los que se corren los toros y otras fieras en lugares donde se lleve a cabo. Si alguno muriese ahí, no se le hará sepultura eclesiástica, prohibimos bajo pena de excomunión que los clérigos que hayan recibido órdenes sagradas tomen parte de estos espectáculos. Y en sí, es mucho más largo, ¿no? Eso fue hace ya, en el año 1567, o sea, estamos hablando, cuando el Perú recién estaba, había sido, habían llegado los españoles, el tema del rechazo por parte del pueblo cristiano a los corredores es muy antiguo, no es algo de ahora, ¿no? Por una razón muy clara, que el cristianismo no puede relacionarse con la muerte y la crueldad. Jesús, o sea, impensable que nuestro Señor Jesucristo le agrade o se muestre complaciente este tipo de espectáculos, ¿no? Él es amante de la vida, ¿no? Él nació entre animales, ¿no? Él vino al mundo en un pesebre. Y los animales fueron los primeros que lo recibieron, ¿no? Además, Jesucristo fue sacrificado, tuvo una multa de crueldad y torturado. Entonces, un espectáculo de tortura no puede ser un homenaje a él, ¿no? Es una especie de, es una incoherencia, ¿no? Y eso sucede porque a veces el pueblo cristiano a veces se ha olvidado de ciertas cosas que de la esencia misma del cristianismo, ¿no? El amar la vida y el respetar, ¿no? Eso de llevar niños a las corredores de toros es algo, Jesús dijo que los niños vengan a mí, ¿no? Que Dios es el reino de los cielos, ¿no? Y quien haga tropezar uno de estos niños, más les valdrían haber nacido, ¿no? Entonces, los niños tienen mucho cuidado y dañar la inocencia de un niño, ¿no? No se le puede a un niño enseñar muerte y sobre todo decir que es algo que le agrade a Dios, ¿no? Entonces, en base a esto, que lo sabe mucha gente, ¿no? Pero nosotros nos hemos, como Movimiento de la Oveja Verde, hemos tomado, digamos, hemos salido a organizarnos y a empezar a difundir este mensaje, ¿no? Y estamos haciendo el llamado a todas las personas creyentes en Dios para que se unan y empezamos a difundir este mensaje y que lleguen más personas para que el amor se extienda, ¿no? Ese es el motivo con el cual nos impulsa a hacer esto. Yo creo que eso es muy, pero muy bueno. Un gran saludo para Fernando Masco, está escuchando la radio y nos está comentando que en Guari, hace poco ha visto un documental, él dice a través de las redes sociales, que en Guari comen gato, le llaman los misichancas o algo así, que significa gato frito. ¿Qué piensan de eso? Bueno, hay un tema con el gato. Hace poco se ha desarrollado en Cañete el... ¿Cómo se llama? El curruñau. La mayoría de personas recuerda esta festividad porque se come el gato. Lo triste es que la festividad en sí es en un homenaje a Santa Efigenia, que la mayoría ya ni se acuerda quién fue Santa Efigenia. Santa Efigenia fue una santa etíope que vivió en los primeros años del cristianismo. conoció a San Mateo y fue una gran evangelizadora. Era una mujer de raza negra y bueno, llegó a la... la tradición... la fecha, bueno, de celebrar el día de Santa Efigenia se desarrolló básicamente por las personas afrodescendientes. Hasta ahí, perfecto, todo muy bien. Lo triste es que la historia de Santa Efigenia se ha ido perdiendo y ahora la gente se acuerda más del festival del gato. ¿En qué consiste? En capturar a... en hacer una carrera de gatos a la que le amarran cuetes y después se comen a los gatos en distintos platos, ¿no? Lo peligroso de esto es que... ya desde el punto de vista gastronómico, lo peligroso es que el gato no es un animal que los veterinarios consideren como apto para consumo humano porque hay una serie de enfermedades que se pueden transmitir. Si se hace en Wari, la verdad hay que informarle a la gente, o sea, están corriendo serio peligro a la hora de ingerir este tipo de carne porque no es recomendable para el consumo humano. Y la verdad es cruel. Hay animales que... bueno, el ser humano puede alimentarse de ellos. Pero si hablamos del gato, hablamos del perro en otras culturas, estamos hablando de un animal meramente doméstico, un animal de compañía que llega a desarrollar sentimientos muy cálidos para la persona. Entonces, alimentarnos de ellos es básicamente atentar contra este tipo de lazo que viene desde hace tanto tiempo, desarrollado entre animales domésticos y de compañía, básicamente. Y bueno, al final se cae un exceso y se apunta a la crueldad. Y crueldad que debemos acabar porque, como decíamos al inicio de esta conversación, pues estamos perdiendo lo humano cada vez que nos sumergimos en crueldades como esta. Y lamentable, pues en este ciclo que decimos el ciclo de la tecnología, de la ciencia, del desarrollo, imagínense, estamos haciendo cosas que mañana, pasado, y en el futuro nos van a ver como salvajes, ¿eh? Y hay que tener mucho, mucho cuidado con... Hoy día, hace unos minutos, bueno, ya una par de horas, un poquito más, estuvimos en la misa, la celebración a San Francisco de Asís en la Basílica, en la misa central. Y bueno, el sacerdote que la ofició estuvo recordando ciertos momentos de la vida de San Francisco. Habló de la globalización también. Y habló de la globalización, de la tecnología, y también habló de... Mencionó pasajes de la vida de San Francisco en las que él defiende la creación. Nos habló de que era un hombre de diálogo. Entonces, aprovechando, el amigo que ha llamado, ¿no? Y nos habla de la festividad ahí en Guari. En Guari, me parece, ¿no? ¿Qué dijo? En Guari. Habría que hacer un llamado a todas las personas donde se desarrollan fiestas patronales y donde se incluyen actividades que van en contra de la benevolencia de los animales, como son las fiestas patronales donde hay corridas de toros, donde hay peleas de gallos. Y que siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís, quien fue un hombre de diálogo, de diálogo, no olvidemos que él llegó hasta Egipto para hablar con el sultán en un momento en que estaban desarrollándose las cruzadas. Entonces, siguiendo el ejemplo del diálogo de San Francisco de Asís, llevemos el mensaje, catequicemos, llevemos las enseñanzas del catecismo a los mayordomos que son los encargados de organizar las fiestas patronales. Y como buenos y verdaderos cristianos, hagámosle ver que no es dable que se desarrollen actividades donde se atente contra la dignidad humana y donde se atente contra la benevolencia de los animales. Si lo permitimos, estamos apostando por el daño a la creación, por el daño a la vida. No olvidemos que en una corrida de toros hay muertes. Han habido muertes, hay accidentes permanentemente, vemos en los noticieros. El último ha sido un caso en el Cusco, en el que ha muerto un torero. Entonces, ese es un llamado a la reflexión a todas las personas. Hace poco, bueno, ya han sido hace varios meses, aquí en Lima salimos a las calles en una marcha por la vida donde fue numerosísima defendiendo la vida, caminamos en contra del aborto, ¿no? Y no puede ser de que después se permitan este tipo de corridas en fiestas patronales donde se pone en riesgo la vida de niños toreros, de mujeres toreras, de hombres toreros y hasta de los mismos espectadores. Hay ruedos, en Puno hay uno, hay un ruedo que se forma por un cordón humano y donde permanentemente hay heridos por los cuernos de los toros. No hay una, no hay espacio, no hay espacio en la iglesia católica para la tauromaquia, no lo hay, ese es un pretexto de alguien que ha querido beneficiarse de alguna manera y ha contaminado las fiestas patronales. Se pierde, se pierde el mensaje de los santos patronos. Uno de los casos es, como les digo, el de el de Santa Efigenia que ya nadie se acuerda de quién fue, todo el mundo se acuerda nomás de la carrera de gatos y del curruñado. Y ojalá que esta carrera de gatos, creo que estaban intentando abolirla y a desaparecerla, se estaban en las redes sociales pidiendo firmas pues para hacer posible que se desaparezca este tipo de acciones y parece que se ha llevado a cabo, creo que pude leer en las redes sociales que están, que toman los temas bien para que desaparezca este tipo de actos. Pero lo que también veo es que cada vez el ser humano está cambiando su percepción a este tipo de acciones. Hace poco conversaba con Carlos Álvarez cómico peruano extraordinario y también pues él hablaba en contra de las corridas de toros donde mencionaba unas cosas que en estos días ojalá pueda levantarlo a las redes sociales y que bien, que bien porque cada vez cada vez estamos más pensando en que nuestros hermanos menores a los que llamamos animales en realidad tienen tanto derecho como nosotros a raíz de que son partes de nuestra creación. Tenemos el Padre en común así es que también debemos tener la vida en común y evitar pues las acciones negativas. Recordemos el día de hoy bueno si todavía es cuatro el día de hoy el Papa Francisco que ha estado en Asís ha tenido una frase maravillosa y es la de que debemos de ser defensores de la creación y no instrumentos de destrucción esa frase hay que tenerla muy presente muy presente todos los días vivimos en un planeta hermoso que está bastante contaminado entonces tenemos que poner de nuestra parte para llevar una vida en armonía con la creación hay que cuidarla hay que defenderla hay tradiciones nos venden la idea de tradiciones que las tradiciones hay que defenderlas como por ejemplo el Yaguar Fiesta el Yaguar Fiesta no tiene más de 500 años de tradición y si nos ponemos a analizar antes de la llegada de los españoles la cultura chavín le rendía respeto a las a las criaturas podemos verlas representadas en en sus cerámios en sus en el lanzón monolítico no era un respeto al cóndor al jaguar ahora defendiendo una tradición que nos la han impuesto prácticamente nos estamos quedando sin cóndores o sea si uno compara los censos del cóndor en el Perú con los de Chile con los de Argentina con los de Ecuador donde hay cordillera de los Andes y donde habita el cóndor aquí la verdad estamos dando vergüenza al final nos vamos a quedar sin cóndor y por lo mismo no vamos a sacar con esta tradición que tanto daño ha causado entonces hay que ponerle un alto hay que ponerle un alto esto nos quedamos sin cóndores sin tradición porque al no haber cóndor cómo va a seguir funcionando la tradición parece terminar esta tradición que nada de positivo trae es totalmente insensible es enfrentar a dos animales es terrible aparte que al cóndor le dan aguardiente lo emborrachan después sabe Dios qué pasa con el animal porque al animal después lo liberan el toro termina con el lomo destrozado entonces son tradiciones que ya tienen que terminar no son dables ya en esta época y ojalá que bueno por el movimiento la oveja verde que bueno por Diana por Hernán por Martín y por todos ustedes que están escuchando la radio que de una u otra forma pues quieren un cambio quieren una transformación que lógicamente unidos conversando dialogando gracias también a Radio Santa Rosa que nos permite hacer este diálogo y con el cual podamos llegar a los oyentes para un poco revertir y cambiar esta forma de pensar que tenemos tan grotesca y que nos hace anti humanos vamos a escuchar esto vamos a regresar para seguir aquí casi ya en las finales seguro con los chicos de la oveja agradecerle bastante a los integrantes del movimiento la oveja verde pueden unirse a este movimiento búsquenlo en el facebook así movimiento la oveja verde y vamos juntos pues a poder desarrollar actividades para un poco humanizar al planeta tierra aunque parezca un poco extraño un gran saludo especialísimo para Fernando que está por ahí escuchando la radio muchas gracias dice que nos va a traer un gatito bróster no seas malo bien muchas gracias en verdad chicos es una palabra despedida porque ya el tiempo nos gana así es que a ver integrantes del movimiento la oveja verde bueno más que nada recordarles la invitación para este domingo en la auxilia de San Francisco de Asís a las 11 de la mañana para la bendición de los animales y que no solo sea un día sino este amor a los animales tiene que ser diario y ser parte de nuestra vida cotidiana como cristianos y como defensores de la creación de Dios también también pensamos lo mismo Martín nada invitarlos a todos este domingo vengan con sus mascotas vengan con sus perros sus gatos conejos el año pasado tuve la la dicha de participar lleve a mi gato y este y vayan es una de las fiestas católicas más lindas que hay vengan en familia compartan un día lindo con su mascota la van a pasar muy 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 bien en medio de un ambiente de alegría en un ambiente franciscano donde ahí vamos a cantar seguramente el cántico a las criaturas nada muchas gracias Eddy por la invitación al contrario al contrario a ustedes y hay una pregunta ya que queda Diana aquí hay una pregunta que nos están haciendo un gran saludo a Yequita Yequita está escuchando la radio nos pregunta ¿cuándo perdimos el amor a los animales ese amor que teníamos de niño ¿cuándo lo perdemos? bueno en realidad no creo que lo hayamos perdido sino que la sociedad nos ha distraído con otras cosas ¿no? tanto la televisión con sus programas chatarras se puede decir y con el ejemplo que quizás hemos visto las personas adultas ¿no? que nos dicen una cosa pero actúan de manera violenta la sociedad misma entonces siempre en nuestro corazón hay un poco de amor para dar a todos y yo creo que no no podemos decir que se perdió podemos rescatarlo por eso estamos justamente como movimiento tratando de rescatar ese amor que lo tenemos ahí ojalá y así tiene que ser para eso pues debemos ser más en este movimiento a la oveja verde así que los invitamos a todos ustedes a poder unirse a este movimiento a la oveja verde y por aquí también me están haciendo recordar algo no sé les cuento algo un poco la historia a ustedes chicos y estoy hablando un poco sobre esto aquí en el programa hace poco un grupo también de activistas protectores de los animales del planeta el cuidado de lo bueno en realidad habían obtenido pues tres becerros que iban a hacer los iban a matar en realidad y ellos los recuperaron y tanta onda hay toda una novela en este tema y los chicos los han estado cuidando los activistas pero resulta que se acabó la economía que habían tenido para cuidar a los becerros y los becerros ya crecieron están grandes hay uno que se llama Toribio hay otro que se llama Flor y pues se necesita ayuda para este tipo de acciones creen ustedes que se puede hacer que se debe hacer eran de este tipo son tres bueno eran becerros pero ahora ya están ya maltones los tienen en el Camposanto los tienen y están buscando ayuda porque ya no hay dinero dicen y no saben que hacer bueno en ese aspecto es digamos convocar a la sociedad para apoyar en este caso específico son tres animalitos que la importancia de estos tres animalitos es a través como no lo van a no van no tienen la misma suerte de no van a correr la misma suerte que otros otros que van a terminar sus días siendo sacrificadas a diferencia de esas de esas vidas estas van a tener una vida larga no pero necesitamos este alimento pero a través de ellas la gente puede tener un contacto y conocer cómo son estos animales en su vida natural en qué es lo que hacen no muy diferente no pueden invitar a los niños a ir a conocer estos animales no siempre llevando algo de alimento y comida no es una actitud muy caritativa no san francisco lo haría no él lo hubiera hecho piénsenlo así de hecho que sí y ojalá que pronto se encuentre una solución a este problema que tiene que ver con nuestros hermanos menores y la desidia de muchas de nuestras autoridades porque las autoridades ya dijeron que no quieren saber nada y entonces los chicos están ahí intentando hacer y ojalá que logremos todos de una forma u otra sacar en buen provecho esta acción como dijo un amigo ojalá que esto termine con aplausos y ojalá que así sea muchas gracias entonces Martín muchas gracias Hernán muchas gracias Diana ojalá que no sea la última ojalá que pronto sigamos convocándolos aquí a ustedes para que ya ahora si nos cuenten cosas positivas como por ejemplo se acabó el movimiento taurino se acabaron las peleas de perros se acabaron las peleas de gallos ojalá que en otra en otra próxima reunión estaremos conversando de eso y no todavía seguir llamando la atención a la sociedad seguir llamando la atención a las autoridades para que acabemos con todo esto vamos a ir al corte vamos a regresar nos suma vamos quédate en el dial de tu preferencia Radio Santa Rosa tu programa radial forjando peruaridad que dirige el doctor Luis Lara Márquez celebra su décimo aniversario y presenta Tim Queen 10 jueves 31 de octubre si jueves 31 de octubre 7 de la noche en el auditorio de la derrama magisterial Gregorio Escobedo 598 Jesús María homenaje a los forjadores de la cultura nacional y presentaciones del arte los campesinos Edwin Montoya si 20 Devol 6 de la tv 20 28 30 20 31 22 22 22 23 23 22 72 22 23 23 24 24